Ante la amenaza de fuertes lluvias, la preparación salva vidas. Si vives próximo a ríos, cañadas o en zonas vulnerables, prepara con antelación un kit de evacuación con moda de ropa, medicamentos indispensables, dinero en efectivo, documentos personales, agua y alimentos enlatados, artículos de higiene personal, linterna y baterías. Evacua a tiempo en caso de ser necesario. El valor más preciado es tu vida. No la arriesgues. Sigue las indicaciones de las autoridades y mantente informado. La prevención es clave para la seguridad de todos. De Eleanor. La prevención es clave para las cargas. La prevención es clave para las cargas. Se bajará entrada al motor. Ven tara a las cargas.